Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 2 de octubre. Empezamos a grabar a las 18.23. Le ruego me disculpen la hora de empezar, pero hoy estaba en... Estoy ahora mismo en Suiza, ya saben que estoy yendo y viniendo bastante frecuentemente, pero hoy empezaba en la casa ya definitiva en Suiza, había que hacerlo todo y no me ha puesto internet hasta hace un rato. He tenido esta mañana que montar un espectáculo con el móvil y demás y estaba esperando a ver si me lo terminaban de poner. Ya por fin lo encargué con mucho tiempo, pero al final vísteme despacio que tengo prisa. Bueno, pues ya estoy totalmente conectado, totalmente operativo, así que nos vamos con las bolsas europeas que han tenido fuertes bajadas. 1,25% el DAX, 1,36% de caída del Eurostox, menos 1,54% el IBEX. Fatal, Europa está fatal. Miren el gráfico del futuro del Eurostox. Está pasando lo peor que podía pasar, que era un rebote, un pullback hacia la zona de la media 200 y el Kiyun, para luego intentar perder el mínimo. Eso nos condenaría a una caída hacia la zona de los 4.000 aproximadamente. Y esto, más que un lateral, hasta ya me empieza a parecer como una especie de techo redondeado, que es lo peor que puede haber. No sé. Europa tiene problemas. Europa tiene problemas y lo podemos ver en algo muy sencillo. Miren el euro. Menos 0,77%. Esto es porque el mercado, con los datos macro que han salido hoy, se ha quedado con la copla de que Europa está mucho peor, mucho peor que Estados Unidos. Y lo malo es que parece que tienen razón. En concreto, pues lo que ha servido como comparación entre cómo está Europa y cómo está Estados Unidos, es evidente la interpretación del mercado, menos 0,77% del euro, pues hemos tenido el PMI de manufacturas que ha quedado mal, 43,4%. De acuerdo que era lo esperado, ¿no? Pero 43,4% pues es poca cosa. Está muy lejos de la zona 50% y está muy cerca del 42%, que a mi modo de ver es lo que nos indica muy fuerte recesión. Por debajo de 42% es ya muy fuerte recesión. Ahora estamos en fuerte recesión a secas. Sin embargo, en Estados Unidos las cosas han sido muy diferentes. Para empezar, el dato homogéneo, el homogéneo, porque el que se usa más en el mercado es el ISM, pero ese dato no es homogéneo. Recuerdo una vez más que Estados Unidos incluye al sector público y pondera todas las respuestas por el mismo tamaño, pero el que sí que es homogéneo, el PMI, no el ISM, el PMI de manufacturas de Estados Unidos ha subido de 48,9% a 49,8%, es decir, rozando el 50%, que es la zona ya neutral. Europa 43,4%, Estados Unidos 49,8%. ¿Cómo no queremos? Que el euro se esté cayendo, evidentemente, y que Europa se esté cayendo. El dinero no acude precisamente a Europa, que está mucho peor que Estados Unidos. Pero es que luego se ha publicado a los 15 minutos el dato de ISM de manufacturas. 49, bueno, parecido al homogéneo y muy por encima de lo esperado, que era 47,9% y ha quedado en 49%. Pero atención a las subpartidas, porque no sé qué ha preocupado más al mercado. Si el dato general, que es mucho mejor de lo esperado, y el mercado claramente quiere datos peor de lo esperado, como toda la vida, últimamente, para que así la Reserva Federal deje de darle vueltas al tema de los tipos de interés, ¿no? Pero como decía, estas dos subpartidas es que son peor aún. Miren el ISM de empleo, 51,2% cuando se esperaba 48,6%. 51,2% está por encima de 50%. Se está creando empleo en manufacturas. Lo que faltaba, si el mercado lo que quiere es que el empleo se debilite, pues el empleo no solo no se debilita, sino que mejora. Y lo único, lo único a lo que se puede agarrar el mercado es que el dato de precios pagados, este ha caído mucho, de 48,4% anterior y cuando se esperaba 49% en realidad ha caído a 43,8%. Ahí sí que se siguen viendo presiones desinflacionistas. Pero la conclusión que ha sacado el mercado de estos dos datos son que en Europa la estanflación es algo absolutamente imposible de negar. Inflación alta y crecimiento muy débil y que en Estados Unidos, aunque es verdad que la inflación está mejorando, hoy se ha vuelto a ver de nuevo, pues la economía sigue muy fuerte, está su partida de empleo, ya digo, peligrosa, peligrosa para el mercado y los bonos al garete. Y es que con unos bonos, con esta caída, menos 0,72%, otra vez el futuro del boom alemán, menos 0,74%, otra vez el futuro del boom americano por estos datos macro que acabamos de ver, es que las bolsas no tienen ninguna oportunidad. Con esta caída permanente y tremenda de los bonos, que vuelvo a repetir una vez más, amenaza con romper cosas. Esto es muy difícil de sostener. Está pasando un fenómeno muy curioso en el día de hoy, y es que la curva de tipos se está desinvirtiendo. Si se fijan, hoy se está comportando el mercado de bonos de manera normal. El boom baja 0,72% y el bux, que es tres veces teóricamente más volátil, lo que tiene el triple de vencimiento, no es exactamente así, pero más o menos baja tres veces. Y en el caso de Estados Unidos, el bono a 10 baja 0,74% y el bono a 30 baja el doble 1,49%. Esto está desinvirtiendo la curva de tipos, los spreads más importantes, y en el spread 2,10 años tenemos la curva de tipos menos invertida desde mayo con tan solo 41 puntos y pico. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente en las inversiones de las curvas de tipos decimos siempre, bueno, esto se está poniendo feo y es verdad, luego siempre viene una recesión, pero verdaderamente cuando aparecen los problemas es cuando después del proceso de inversión se desinvierte la curva. Más o menos ahí coincide en el tiempo la llegada de los problemas. Aún no se ha producido la desinversión, pero nos estamos aproximando. El problema es que el bono americano a 10 años ha llegado ya al 4,70% de rentabilidad en este momento, 4,70% y ya todo el mundo pues está mirando esa resistencia psicológica del 5%. Recuerden que Harnet decía que si el bono americano a 5 años llegaba al 5%, era una ocasión de compra de bonos absolutamente tremenda, y yo estoy de acuerdo con él. Pues tomemos nota que la rentabilidad del bono americano a 5 años está prácticamente en el 4,74%, es decir, que está apenas a un cuartillo de punto ya de llegar a esa rentabilidad del 5% que consideraba Harnet pues un punto de compra. Ahora vamos con Wall Street, antes de decir que el oro no levanta cabeza, esa fortaleza del dólar lo está matando, esto es insoportable tener posiciones en oro, menos 1% hasta 1847, y lo único bueno es que el petróleo también está cediendo posiciones tras haber subido a lo largo del día, ahora baja 1,28% hasta 89,63. La cesta de materias primas baja 1,37% y en Europa, pues el sector predominante de lujo aguanta el tipo ya que ha tenido algunas subidas de recomendación por parte de City y esto le ha animado un poco, pero hay sectores que se están metiendo un lechugazo de mucho cuidado. Utilities, cuidado a las utilities, con esa caída de 2,75%, ya ha habido cambios de recomendación en el sector por parte de Barclays, que parece que ha perjudicado mucho y como no, a las utilities les está matando literalmente la subida de tipos de interés porque le quita atractivo a sus dividendos, que es una de sus principales armas, esos dividendos, y por otro lado, porque tienen que financiar grandes infraestructuras y esta subida de las rentabilidades les está haciendo polvo, igual que como comentaba en el vídeo del domingo de reflexión, esta subida de rentabilidades está destrozando también a la propia Reserva Federal, Banco Central Europeo y compañía, que tienen una emisión continua de deuda y que cada vez pagan más intereses por ella. Pero es lo que hay. Bueno, todo en rojo, todos los sectores europeos a la baja, el químico también destaca con una caída del menos 1,78%, la tecnología se salva, ahora veremos por qué, como también se está salvando el Nasdaq, que solo baja 0,30%, el S&P 500 baja 0,45%, de momento el S&P 500 no consigue rebotar, pero tampoco pierde la media de 200%, ahí lo tienen, está justo encima, no se puede saber, en el mercado de opciones decía Spot Gamma esta mañana, que, bueno esta mañana no, hace un ratito, que podía intentar otra vez rebotar un poco, pero Spot Gamma son bastante pesimistas y piensa que tarde o temprano va a bajar más, como decía, eso sí, esta mañana porque los puts para el vencimiento octubre permanecen incólumes, ahí están aguantando. Eso sí, 50% del volumen total del mercado de opciones en este momento son opciones 0 DTE, ahí queda eso, ¿por qué el Nasdaq está aguantando? Pues lo vamos a ver enseguida, miren la fuerte subida de NVIDIA, ese valor que se toma un poco como ejemplo de cuál es el pensamiento, el sentimiento que tiene el mercado respecto a la inteligencia artificial, bueno, pues otra vez parece que se anima al cotarro, esta subida de NVIDIA pues está ayudando mucho tras una serie de comentarios favorables al tema de la inteligencia artificial, por eso el Nasdaq está aguantando y la tecnología europea también, porque este es un valor que arrastra a muchos otros tras él, es muy simbólico. Además también tenemos a Tesla que está aguantando un 1% cuando las previsiones eran de que cayera bastante debido a que ha dado unas entregas del tercer trimestre por debajo de lo esperado, sin embargo no está siendo así y como podemos ver está subiendo un 0,95%, así que entre Tesla y sobre todo ante NVIDIA la tecnología pues lo está haciendo mejor que el resto de sectores. Y aún habría un tercero en discordia que también está animando a las tecnológicas que es Apple, Apple es muy importante, Apple ha llegado también como el SP500 a la zona de la media de 200 y ahí está intentando rebotar y además a Apple le ha beneficiado los comentarios de que podrían estar creando un producto de inteligencia artificial parecido al chat GPT. He olvidado decir que NVIDIA además se está beneficiando de la recomendación de Goldman que ha subido de compra a fuerte compra. Como vemos las tecnológicas están intentando aguantar el chaparrón del día aunque el resto del mercado no le sigue. Otro factor negativo para los bonos sobre todo también para las bolsas pues han vuelto a ser los comentarios de Bowman. Bowman ha vuelto a decir que ella cree que si la inflación no va rápidamente hacia el 2% ella defiende subir los tipos varias veces. Eso de varias veces que no es la primera vez que lo dice de hecho es la segunda. Eso de varias con S de plural la verdad es que a los bonos les ha sentado como un tiro en la cabeza. Así que así nos va. La Reserva Federal sin propósito de enmienda sigue amenazando todos los días con todo tipo de peligros y de problemas. En resumen jornada muy bajista en Europa debido a que los datos macro indican que Europa sigue atrapada en la estanflación. También porque los bonos no paran de caer. Los bonos japoneses esta madrugada han tenido muchos problemas con una rentabilidad del 0,775 y luego hemos comentado una serie de datos macro que han seguido preocupando los bonos. Mientras los bonos sigan empeorando aquí se van a romper cosas tarde o temprano y las bolsas están tremendamente temerosas. Se salvan algunas tecnológicas como Apple, Nvidia y Tesla que se benefician de algunas noticias favorables menos Tesla que más bien las ha tenido en contra pero al final se está tomando bien las cosas. El SP500 vuelve otra vez encima, justo encima de la media de 200 vamos a ver si sigue resistiendo o si en esta ocasión pues termina por caer. No olvidemos además el alto nivel alcanzado por el dólar contra el yen 149,81 ha llegado a tocar 149,87 ya saben que la mayoría de operadores piensa que en 150 o en ese entorno el Banco Central de Japón no va a poder resistir y va a intervenir. Por cierto que los datos de PMI de manufacturas en Japón no olvidemos que Japón tiene mucha manufactura tiene una proporción de manufacturas mucho mayor a otras potencias importantes pues su PMI de manufacturas no ha quedado nada bien 48,5 cuando se esperaba 49,6 y destacar por último las declaraciones de De Guindos del Banco Central Europeo que ha dicho que la última milla en el proceso de bajada de la inflación va a ser muy difícil de recorrer no puedo estar más de acuerdo con él por una ocasión no suelo estar muy de acuerdo con los de los bancos centrales pero sí en esta ocasión pues tienen todos los datos si les ha gustado este vídeo les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho que nos vendría fenomenal con los líos del algoritmo de YouTube a nivel de vídeos personales salvo que haya mucho movimiento de aquí al cierre donde haría un vídeo especial pues nos vemos mañana en la apertura sobre las 8 y media hora española 2 y media de la madrugada hora de Nueva York muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí hasta pronto gracias